El vehículo Sun Blaster equipado con dos proyectiles, aparece Secret Attack Extroyer, listo para pelear con sus poderosas cuchillas ocultas. Max dispara, pero Extroyer reacciona y hace volar a Max. Max ataca de nuevo y detiene a Extroyer. Por ahora, misión cumplida. Son el vehículo Sun Blaster y Secret Attack Extroyer.